¡Eh! ¿Qué pasa señores? Venga, vamos a una tontería que me ha llegado de Aliexpress Vale un euro y pico Y os lo voy a enseñar A ver, que lo enfoque aquí Un momentito A ver que se gira esto No quiere girarse la cámara esta A veces va como el culo Bueno La cuestión es esto ¿Para qué? Pues un Atrapapolvo Cuando haces un agujero con Con una broca o sea con un taladro Pues evitar que nos caiga a lo menos posible la mierda al suelo ¿Funcionará? Pues vamos a ver Esto vale un euro y pico Es barato, es sencillo Les lo enseño por aquí Te dice de la broca de De 0,4 a 10 Dirección donde se abre Y esto es tan simple como esto Aquí caería el polvo O lo que cae cuando haces el agujero Te viene con esto No sé si lo veis aquí Que esto incluso lo puedes hacer Es un cepillito doblado Y esto lo he metido aquí dentro Y poco más tiene misterio esto Eso va ahí Esto va aquí Lo cerramos Ahí Y cuando queremos hacer un agujero Tan sencillo como apoyar esto en la pared Meteríamos la broca Y esto supuestamente Aquí Pegado a la pared Pues evitaremos Que nos caiga al suelo Y si lo queremos limpiar Entonces voy a hacer una pequeña prueba Y voy a hacer un par de agujeros También vale si lo haces en el techo No sé si me ha pasado Yo en obra hago mucho A pasar yo esto para obra no lo voy a hacer Pero esto para la casa Pues sí Si me haces cuatro agujeros Bueno Y aparte por lo que vale Es algo Sencillo Hay un montón de tontos Y estas señales de pre Que vale la pena Tenerlas por lo que vale Y ahora hay una oferta de estas Y ahora vamos a hacer la prueba Vamos a hacer Un agujerito ¿Vale? Bueno Vamos a hacer aquí un agujerito Y vais a ver Vais a ver Lo que cae Y ahora vamos a probar Con el aparato este A ver si es verdad Que vale la pena O no vale la pena Entonces vamos a coger A ver cuánto te Vamos a tapar el polvo Luego esta agujera Lo tapamos No pasa nada Es un agujerito Y ahora Lleva la esponjita La esponjita esta de aquí Que supuestamente Lógicamente Lo teníamos que hacer así Aquí al lado Lo aguantaremos con la mano Y Habíamos hecho el agujero No ha caído nada Y ahora Tendríamos aquí Pues todo lo que cae O sea ¿Funciona? Sí Pues bueno señores Es una tontería Pero Funciona Haríamos el agujero Y perfectamente Todo esto O sea que Por lo que vale Vale Una tontería Pero ahí lo tenemos Un euro y pico No he llegado a dos euros Lo tiene Aliexpress Y para tenerlo en casa Para cosas así Esta ahorra Tenéis que estar poniendo Como hacía yo Que ponía un papel Un folio Pegado Y doblado Para que no me cayera Al suelo Nos vemos en otro vídeo